un vestido y luego lo trasladé al pañolense, aquí dejé doble el molde para que no tenga que bordar en ese sector y vamos a bordar solo en los laterales. Miren lo que vamos a hacer, con una aguja e hilo de bordar, lo que vamos a hacer es realizar un punto festón, observen, con puntadas digamos que muy pequeñas, porque es un mini vestido, entonces las puntadas que vamos a dar siempre tienen que ser de acuerdo al tamaño del trabajo que estamos realizando. Esto que estoy haciendo de punto festón, todo alrededor del mini vestido, ¿sí? De esta manera. Entonces luego lo que vamos a hacer es dejar en un sector, como dejé aquí, otro en otro tono, vamos a dejar esa abertura porque allí le voy a colocar jabones. Aquí tengo jabones en forma de corazón para colocar dentro del vestido, así, miren qué fácil. Esto es una buena ocasión también para utilizar como souvenir, ¿por qué no? Porque es muy sencillo y siempre queda muy lindo. Y cerramos el mini vestido, también es una forma de resguardar los jabones. Vamos a cerrar y nos va a quedar terminado, como en el modelo, al cual le vamos a agregar todo tipo de detalles. Flores realizadas con cintas, moños, todo lo que ustedes tengan pueden decorar estos mini vestidos. Y además no olvidemos de colocar la percha, también dentro, para colgarlo en cualquier rincón de nuestro cuarto. Incluso, ¿por qué no? Dentro del placar. Una idea realmente muy, muy fácil y que lleva muy pocos materiales y realmente queda lindo. Y podemos hacer muchos y decorar todo un rincón, ¿por qué no? En distintos tonos que combinen entre sí y que todo quede en composé, como en este caso, que utilice un tono amarillo y rosa. ¿Qué les pareció? Una idea brillante, así que espero que la hagan.